La Prefectura Naval Argentina detuvo este jueves a un San Pedrino efectivo de la Policía Rural que se desempeña en el comando de capilla del señor Partido de Exaltación de la Cruz, acusado de robo y defraudación. Gustavo Daniel Franco, de 28 años, fue apresado en su vivienda de Sargentos Helada al 200, donde la Prefectura llegó junto al personal de la Fiscalía 11, luego de que la jueza María Eugenia Maiztegui librara la orden de detención y autorizara el allanamiento. Las pruebas en su contra fueron contundentes. Daniel Franco está acusado de haber robado una billetera del interior de una camioneta que estaba estacionada en la vía pública y de haber utilizado las tarjetas de crédito y débito de la víctima para hacer compras en comercios, tanto de manera presencial como online. Los registros de las cámaras debido a vigilancia de al menos dos comercios donde utilizó las tarjetas del damnificado permitieron que la investigación avanzara rápidamente, al punto de que en 24 horas la justicia ordenó el allanamiento y la detención. Todo comenzó el sábado, entre las 19,30 y las 20,00, cuando el joven víctima del robo dejó su camioneta estacionada afuera de su casa. Más tarde notó que le habían violentado una puerta y que le faltaba la billetera, que a los pocos días fue encontrada en la vía pública. A través del Jombankil detectó que, antes de que pudiera dar de baja las tarjetas, habían efectuado compras por más de 9.000 pesos y por alrededor de 100 dólares, lo que motivó que decidiera hacer la denuncia penal por el caso. Las compras se habían hecho efectivas en un supermercado de capitales chinos, por 6.000 pesos, en una estación de servicio, por 3.000, y en un servicio online de juegos para PlayStation, por 99 dólares. Todo estaba registrado en el sistema. La investigación contó con los registros de las cámaras debido a vigilancia de los dos comercios sanpedrinos donde utilizaron las tarjetas de la víctima, lo que permitió identificar al delincuente, nada menos que un efectivo de la policía bonaerense. Con los elementos suficientes para solicitar allanamiento y detención, Fiscalía elevó el expediente al juzgado de garantías de María Eugenia Maiztegui, que accedió al pedido. Por eso este jueves, momentos antes de las 19.00, la prefectura fue a detenerlo. El allanamiento lo hizo efectivo esa fuerza puesto que el delincuente acusado es miembro de otra y la ley establece que no pueden actuar sus compañeros de armas en un caso de estas características. Sin oponer resistencia, fue esposado. En su casa encontraron parte de las mercaderías obtenidas con las tarjetas robadas y hasta tickets de las compras en las que se certifica la falsificación de la firma de la víctima. Las compras comenzaron a pocas horas del robo de la billetera. Uno de los tickets de compra, en un shop de estación de servicios. Con la firma falsificada. Gustavo Daniel Franco, efectivo policial legajo 194.944, miembro del Comando de Prevención Rural de Capilla del Señor Partido de Exaltación de la Cruz, permanece detenido en San Nicolás, bajo custodia de la Prefectura Naval Argentina, y a disposición de la justicia. Quedó imputado por robo agravado por su condición de integrante de la policía y defraudación por uso ilícito de tarjetas de débito y crédito, en concurso real. Esos delitos tienen una pena máxima de ocho años en el caso del robo calificado y de seis en el de la defraudación. Además, la situación implica la intervención de asuntos internos, donde ya tiene un sumario, que lo desafectó e instruye una investigación con destino de exoneración de la policía. Punto. La opinión San Pedro.